¿Qué pasa con el VIH SIDA Positiva? Pero que estos casos están siendo todavía, no solo se les da seguimiento, sino también tratamiento a efecto de contrarrestar esta enfermedad, ¿verdad? Porque para el año 2010, ¿verdad? Estábamos en unas cifras de casos de VIH de alrededor de 75 casos detectados. Pero es alarmante, como te decía al principio, porque cada uno de los municipios no deja de registrar por lo menos uno o dos casos positivos. Y nosotros sí hacemos un llamado a la reflexión para que se tomen las medidas de prevención, ¿verdad? Entonces, yo creo que cada uno de nosotros es responsable del compromiso familiar que se adquiere. Y sobre todo, el compromiso sexual que cada uno de las parejas tiene, ¿verdad? Entonces, para ello es necesario tomar las medidas de prevención, como es lo que hemos siempre dicho, que se sea fiel a la pareja. Lo otro, pues que también se busque un mecanismo de prevención, como lo es la utilidad específica del contón. ¡Suscríbete al canal!